La pizza es uno de los platos que más disfruto. Es sencilla, con pocos ingredientes y con un resultado espectacular. No podía vivir sin probar una napolitana de verdad, así que compré los billetes y me llevé a Ana para que nos diéramos un buen atracón. Nápoles no es solo pizza, así que nos animamos con algún que otro clásico. Empezamos en el gran café Gambrinus, una cafetería histórica fundada en 1860 y con vistas a la piacha del plebiscito. Terraza, pastelería, barra para un café rápido y un salón agnubo para sentirse todo un turista. Allí probamos las fogliatela y el babá, dos pastas muy típicas de la ciudad. La primera un hojaldre relleno de pasta de almendras, crujiente, muy dulce, una bomba. El babá más ligero, es un bizcocho borracho bastante delicado, también muy dulce. De la otra un, el hueco, es un bizcocho a la noche. La primera un, el hueco, es un bizcocho a la terapia, un bizcocho a la vez, un bizcocho a la noche. El hueco en el azúcar al Por las pastas, un cappuccino y un americano pagamos 17,50. La turistada, claro. Tras una rápida digestión paseando por el cuarteri españoli, nos acercamos a Da Michel, pizzeria conocida como el templo sacro de la pizza. Aunque en diferentes locales llevan desde 1906 ofreciendo en tamaños normal y pequeño solo dos pizzas, margarita y marinara. Me gustan los especialistas, los que hacen pocas cosas bien hechas. Está claro que no soy el único. Raro es el momento en el que no hay una larga cola en la puerta. Te dan hasta número. Para no esperar nos fuimos a ver el Duomo y volver sobre las 4 y media. A esa hora entramos sin esperar y pedimos dos margaritas. La normal es enorme, con las características clásicas de la pizza napolitana. Una masa blanda, con bordes chiclosos y un sabor intenso a tostado. El tomate dulce y la mozzarella cremosa. Y el punto de la albahaca fresca y el remate con el chorrito de aceite. Nunca tan pocos ingredientes dieron tan buen resultado. Una de las cosas que más sorprende es el precio. La pizza está en casi todas partes entre 3,50 y 4,50. Por dos cervezas y dos pizzas pagamos 12 euros. El servicio lo cobran aparte y es la voluntad. Igual que puedes encontrar buena pizza en casi todas partes, las heladerías tradicionales que ofrecen buen producto son muchas. Gelatosita, casa infante, oficina gelati, son algunas de las clásicas. Optamos por el gelato manela, concretamente el del barrio de Momero, en las colinas de Nápoles. Fue más de una hora de paseo. Tienen locales mucho más cerca, pero el turisteo es así. Solo sirven helado para llevar. En Cucurucho, si pides uno pequeño, son dos sabores y un remate de nata o yogur. Todos con ingredientes naturales y leche fresca. Una maravilla. Ana pide uno de albaricoque del Vesubio, melocotón y yogur. Y el mío era de pistacho, café y remate de nata. Son muy cremosos, suaves. Con el calor que hacía, había que comerlo rápido. Mi sensación es que después de cada helado necesitas una ducha. Por el cono pequeño pagamos 2,50. La verdad es que los precios de los helados también están muy bien. Fuimos a cuatro pizzevías más que publicaré en breve. Entre ellas, nuestra favorita.